La vida de los santos de Almanbúrner, 17 de septiembre, Santo Sócrates y Esteban mártires. Nada se sabe sobre estos mártires y si los perdamos es porque el martirlocio romano, siguiendo al martirlocio de Jerónimo, dice que supieron el martirio de las hijas británicas. Don Sereno Crecei se refiere a ellos en su Church History como a dos nobles cristianos británicos, discípulos de San Antíbalo. Se supone que fueron martirizados durante la persecución de Dioclesiano y se menciona a la localidad de Montmore como el lugar de su puerto puesto que al parecer hubo ahí iglesias dedicadas a ellos, aunque nunca han sido identificadas las mencionadas construcciones. También es posible que los partidologistas al escribir el lugar de la pasión de estos cuártires hayan puesto la palabra Britannia por error en vez de a Britannia, una región del Asia Menor, o también en vez de Bitinia. Gracias.